Hola que tal amigos, quiero compartirles mi experiencia que tuve con el actor y cantante Cristóbal Orellana. ¿Quién es Cristóbal Orellana? Les platico rapidísimo, Cristóbal Orellana comenzó su carrera en el año 2007 en un reality show infantil muy famoso aquí en México, llamado High School Musical La Selección. Estuvo concursando varias semanas, obtuvo el primer lugar, fue el ganador de este reality show y le dieron la oportunidad de ser el protagonista de la película High School Musical El Desafío, la versión mexicana de High School Musical, estas películas hollywoodenses tan famosas. Tuve la oportunidad de ir a la gran premiere en el año 2008 de High School Musical El Desafío en la pantalla grande. Desde entonces me hice super super fan, number one, fui a todas las presentaciones que dieron aquí en la Ciudad de México y después pasaron los años y un día como hoy, pero del año 2015, con uno de mis ligues de aquel entonces, fui a un café cercano al World Trade Center. ¿Y quién creen que iba llegando? Nada más ni nada menos que Cristóbal Orellana. Super sencillo y buena onda, se puso a platicar conmigo, nos tomamos la foto del recuerdo, me invitó incluso a una presentación que tenía en el Estado de México. Estaba super super contento, super feliz porque estaba con el protagonista de mi película favorita, High School Musical El Desafío. Nos despedimos, él siguió con sus asuntos, yo seguí con mi cita y pasaron los años y en una transmisión en vivo recordamos juntos este momento tan padrísimo que vivimos y me mandó saludos, pero menos plática y más acción. Vamos a ver el video, y ahí. Ulises Hernández, mándame saludos, te admiro desde High School Musical El Desafío. ¿Recuerdas de los años que te vi en un cárcel cerca del World Trade Center? ¡Ay!